Buenas tardes. Buenas tardes, Lito. Bien, permítame, ya voy a abrirlo. Voy a poner que se me hizo la presentación. Tengo un segundito. Ok, creo que aquí está. Ok, bien, hoy vamos a resolver unos cuantos ejercicios más en los que buscamos resolver ejercicios en los que se nos piden probabilidades, donde las variables o donde nuestra variable de interés se distribuye de forma normal, con cierta media y cierta deviación estándar. Entonces, ya la última vez estuvimos haciendo unos cuantos ejercicios, y pues ya hoy estoy moviendo más que toda la teoría y un ejercicio, viendo todos los tipos de posibilidades, y hoy ya las vamos a poner en práctica un poco, de una manera un poco más suelta, por decirlo así. Entonces, bueno. Vamos a empezar con este ejercicio, en el cual se nos dice que cierto tipo de batería dura en promedio 3.0 años. Hasta esta coma de aquí tenemos un dato o un pedazo de información que es muy importante. Y es que nos dice que la batería dura en promedio 3.0 años. Entonces, cuando hablamos de promedio, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de promedio? ¿Alguien lo recuerda? Esto es ya de estadística descriptiva. Cuando hablamos de promedio, estamos hablando de la media. Ya sea que la hayan representado así o de esta manera, estamos hablando de la media. Entonces, aquí ya tenemos el dato de la media y es 3.0. Entonces, aquí tenemos esta variable que vamos a llamar Y. Esta es la duración de la batería. Aquí nuestra variable duración de la batería. Sabemos que su media es 3.0. Esto de aquí lo voy a borrar porque ya lo voy a escribir más arriba. Entonces, la media es 3.0 porque ese es lo que dura en promedio. Y luego dice, con una división estándar de 0.5 años. O sea que, división estándar igual a 0.5. Nuestra unidad de media aquí son años, así que estos son años y estos son años. Ok. Luego nos dice que supongamos que la duración de la batería, o sea, nuestra variable, se distribuye normalmente. O sea que Y sigue una distribución normal con media 3.0 y división estándar 0.5. Y como la vamos a necesitar, voy a escribir aquí de nuevo la fórmula de estandarización para tenerla de referencia. Que es la variable menos la media entre la depresión estándar. Ok. Ahora, luego se nos pide calcular la probabilidad de que una determinada batería dure menos de 2.3 años. O sea, nos están pidiendo la probabilidad de que una batería dure, o sea, nuestra variable, sea menor que 2.3 años. Pongo menor que porque si dura menos, entonces la duración es menor que esa cantidad de años. Entonces ya tenemos más o menos claro qué es lo que vamos a, qué se nos pide y qué vamos a resolver. Y todos los datos del ejercicio. Así que procedemos ahora a resolverlo como tal. Voy a borrar esta parte de la media y la división estándar, puesto que esta información de la media y la división estándar ya se encuentran escritas aquí en esta anotación. Este es el dato de la media y este es el de la desviación estándar. Así que no podemos tenerlo de nuevo. Esta primera parte es básicamente lo mismo que ya hablamos, solo que yo le había dicho antes de mostrarlo como parte de la diapositiva. Entonces esto que están viendo ahorita es exactamente lo que ya hicimos. Ahora, se nos pide esto. Que también ya lo hicimos. Entonces toda esta primera parte era solo lo que había que ir haciendo. Entonces, bueno. ¿Cuáles eran las dos preguntas o mejor dicho la especie de procedimiento que hemos construido para este ejercicio? Había que hacerse dos preguntas antes de poder usar la tabla para calcular estas probabilidades. ¿Cuál era la primera? ¿La recuerdan? La primera pregunta es si nuestra distribución es normal estándar. En este caso, ¿es normal estándar o no lo es? Y aquí se voy a ocupar que alguien me dé una respuesta. Entonces, usted puede decirlo sin ningún problema. Ya sea que lo crea que sí o que no. Igual solamente necesitamos que alguien responda. Si no, pues, lo elijo yo. ¿Qué me dicen? ¿Alguien toma la palabra o lo escojo yo? Bueno, entonces lo voy a escoger, ¿yo? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver si está César, César Antonio. ¿Está presente? Si no, pues, entonces lo voy a sacar. ¿Está? No, no está. ¿Alguien más? Ok, luego voy a elegir yo. Yo pienso que no, Lick. Ok, perfecto. Y de hecho, eso es justo la razón. Yo pienso, sí, porque es entre 0 y 1. Ok. Bueno, no es exactamente entre 0 y 1, sino que la media debería de ser 0 y la versión estándar 1. Pero, en efecto, no lo es. Esta de aquí, la media debería de ser 1 y la versión está, perdón, al revés, la media debería de ser 0 y la versión estándar, esta debería de ser 1. Entonces, no es normal estándar. Entonces, ¿qué hacemos cuando no es normal estándar? Toca estandarizar. Bien, entonces, ¿cómo es el proceso de estandarización? Pues, aquí está descrito arriba. Lo que hacemos es restar la media y dividir entre la versión estándar. Entonces, regresamos a este procedimiento en ambos lados, en la parte de la variable y en la parte numérica. Solo que ahora, y una vez lo tenemos, aquí le restamos la media, que es 3, y lo dividimos entre la versión estándar, que es 0.5. Y, pues, ahora lo que hacemos es, toda esta parte que tiene la variable, la vamos a cambiar por Z. Y la parte numérica la vamos a cambiar por el valor que tenga. Porque esto sí se puede calcular, esto sí se puede meter en calculadora. Entonces, ese es el siguiente paso. Que de hecho aquí se hizo todo de un solo, pero bueno, el caso es, esto de aquí surge de que eso es lo que nosotros cambiamos en lugar de todo esto. Eso es lo que nos dice nuestra fórmula de acá arriba. El lado derecho, pues, se obtiene al hacer la operación 2.3 menos 3, eso da negativo 0.7. Y al dividirlo entre 0.5, esto de acá arriba, lo de arriba da negativo 0.7. Y al dividirlo entre 0.5, el resultado en su calculadora le va a quedar negativo 1.4. Y recordemos que para evitar confusiones, yo les dije que siempre vamos a colocarle ceros hasta tener dos decimales. Eso es para evitar confusiones a la hora de leer la tabla. Entonces, de ahí surge este 1.40 de aquí, negativo. Arriba da negativo 0.7, el trabajo solo lo copié y luego hacemos esta división. Y abrigamos el 0. Ahora, la segunda pregunta, ¿cuál era? La segunda pregunta era, si estamos interesados en calcular la probabilidad de Z menor que algo. Y este es el caso. Sí, licenciado, sí es. Listo. Entonces, sí, eso significa que lo único que necesitamos ahora es nuestra tabla. Nuestra tabla, a ver, creo que la tengo por acá. Aquí está. Aquí está. Entonces, vamos a buscar la parte de negativo 0, negativo 1.40. Ok, negativo 1.40 está en la parte de los negativos, que es esta primera página. Y luego hay que buscarla. De hecho, está por aquí. Lo estoy tapando con estos cálculos, así que lo voy a borrar porque ya lo explicamos. Entonces, negativo 1.40 está acá. O sea que el área que corresponde, que en este caso dijimos que el área va a ser nuestra probabilidad, es 0.0808. Y de ahí es de donde sale, pues, este resultado que había puesto acá. Entonces, bueno, este era todo lo que nos pedía el ejercicio, esta probabilidad. Así que ya aquí habríamos terminado. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de este ejercicio. Bueno, entonces, si ya todo este ejercicio está claro, entonces, ahora sí, estos ejercicios oficialmente van a quedar de tarea. Estos dos de acá ya estaban subidos en la presentación. Entonces, estos ejercicios, como les estaba comentando en la clase pasada, los van a resolver a mano y los van a subir en el campo virtual antes del martes. Yo voy a estar creando el espacio junto con el video de la clase de hoy. Ahí van a tener el espacio donde van a hacer ejercicio de distribución normal. Ahí lo van a poder subir. Y bueno, son estos dos. Este solo se le pide una probabilidad, que es más o menos como el ejercicio que acabamos de hacer. Y en el ejercicio dos, pues, se piden tres probabilidades, que es más como el primer ejercicio, como el que hicimos el martes. Entonces, bueno, ya tenemos eso de tarea y ahora vamos a hacer unos ejercicios adicionales, pero ahora en la pizarra. A ver. Lo tengo por acá. Ahora vamos a hacer ejercicios, pero acá. Ok, entonces, todos estos ejercicios siguen siendo en el marco de distribución normal. Ok, entonces, supongamos que se sabe que el peso de los sujetos de una determinada población sigue una distribución aproximadamente normal. Entonces, aquí tenemos una variable que es el peso de los sujetos de una determinada población. Esa es nuestra variable. Podemos llamarla y o llamarla x para variar un poco. Entonces, aquí tenemos nuestra variable x y sabemos que se distribuye normal. Ahora, con qué datos, porque falta ver quién es la media y quién es la variación estándar. Entonces, igual, todo eso lo voy a hacer aquí abajo. Entonces, x, que es el peso de los sujetos de una determinada población, se distribuye normal. Y ahora vamos a ver qué más dice. Con una media de 80 kilogramos. Entonces, una media de 80 y una desviación estándar de 10 kilogramos. Entonces, media y una desviación estándar. Ahora, ahora se nos pide prácticamente la probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un peso superior a 100 kilogramos. Entonces, aquí nos piden la probabilidad de que una persona elegida al azar tenga un peso superior, o sea, un peso mayor que 100 kilogramos. Entonces, aquí teníamos dos preguntas, ¿verdad? Estas, pues ya las mostré antes. Así que la primera es, si la distribución es normal estándar. Entonces, en este caso, eso no es distribución normal estándar. ¿Qué me dicen? Vamos, una pregunta de sí o no. Necesito saber si estamos entendiendo por lo menos que es una distribución normal estándar. Aquí no importa si acierta o no, solo puedo saber qué piensan. Para evitar, es preferible un error ahorita que en el examen. Por eso más que todo lo hago. No, Liz, no es normal estándar. Sí, correcto. Que lo olviden. Ok. Esta no es normal estándar. Para que sea normal estándar, este debe ser uno. Y este debe ser, perdón, este debe ser cero. Y este debe ser uno. Y asegúrense al momento de prepararse para el examen que sepan cuál es, cuál de los dos debe ser cero y cuál de los dos debe ser uno. Porque algunas veces en la pregunta aparecen al revés y hay que estar pendiente de ello. Entonces la media debería de ser cero y la división estándar uno. Entonces no lo es. Así que hay que estandarizar. Entonces la fórmula para estandarizar, pues la voy a colocar aquí arribita. En este caso, como le puse x, sería x menos la media entre la división estándar. Ok. Entonces, aquí para estandarizarlo, vamos a escribir la probabilidad. Y vamos a revisar este procedimiento, tanto en la parte que tiene x como en la parte numérica. Entonces sería x menos la media, que es 80, entre la división estándar, que es 10. Este signo no cambia. Y en la parte numérica sería, pues, 100 menos 80, entre 10. Ok. Ahora esto, en la probabilidad, todo esto. Pasa a ser simplemente z, mayor que. Y pues todo esto hay que hacer el cálculo, 100 menos 80 son 20. 20 entre 10 es 2. Y pues, como tenemos que poner hasta dos decimales, en este caso, como nos dio exacto, tengo que agregar punto 0, 0. Entonces ya estandarizamos. Ahora necesitamos responder la segunda pregunta. La probabilidad que queremos está de esta forma. Es muy parecida, pero no lo está. Aquí es signo menor y aquí es signo mayor. Entonces no está de esta forma. Entonces hay que transformarla. Entonces, no, hay que transformarla. Y aquí el procedimiento, como les había comentado la última vez, era usando la ley de complemento, que básicamente concluimos que al final lo que había que hacer es 1 menos. La probabilidad, exactamente como está aquí, pero hay un cambio. Y es que en lugar de que sea mayor, ya lo ponemos menor. Así lo transformamos en el caso de que sea mayor. Hacemos 1 menos y luego la misma probabilidad, pero cambiando el signo de dirección. Pues ahora ya podemos buscar esta parte de aquí, donde está la probabilidad, ya la podemos buscar en la tabla. Entonces ya podemos buscar esto en nuestra tabla. Vamos a ver, la tabla está aquí. Entonces vemos que es 2.00, es positivo, así que tengo que irme a la página de los positivos y luego buscar el 2. El 2 está aquí arriba. Entonces esa probabilidad de ahí es 0.9772. No sé si hay alguien que tiene alguna pregunta. Ok, creo que solamente se activó el micrófono. Listo, entonces. Ahora hacemos esta resta. Y lo que nos queda es 0.0228. Y esta sería la respuesta a la probabilidad que se nos pide aquí. Entonces, ¿alguna duda? Listo, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Y lo tengo aquí a la parte. Y ahí tenemos un tercero para dentro de un ratito. Entonces, la pregunta 2 dice que en España la estatura media de los hombres a los 18 años es de 777.7 centímetros y una deviación típica de 5.9. Mientras que en las mujeres, de España siempre, la estatura media es de 164.7 centímetros. Y la deviación típica, que recuerden que les había comentado que la deviación típica sería lo mismo de deviación estándar. O sea, típica y estándar son sinónimos en estadística. Entonces, una deviación estándar de 5.4. Y ahora nos pide calcular estas dos probabilidades. Aquí ponen la probabilidad de que tu vecino tenga un hijo que sea igual o más alto que esta persona. Que es donde la estatura. O sea, básicamente es la probabilidad de que una persona escogida al azar sea más alto que esta persona. O sea, que tenga una estatura mayor que esto. Y en el inciso B se nos pide la probabilidad de que su hermana sea igual o más alta que Nicole Kidman, que mide 180. Pero al final de cuentas, esto se traduce en que la probabilidad de que ahora una mujer tenga una estatura mayor o igual a 180 centímetros. Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Ven que aquí hay dos variables. Una es la estatura media de hombres. Y aquí sí va a hacer falta identificar. X es estatura de hombres. Y otra variable va a ser Y, estatura de mujeres. Aquí hay una pequeña partecita que le hace falta. Y es que antes de calcular debería decir, suponga que... La estatura... Se distribuye normal. O sea, que tanto en hombres como en mujeres la estatura sigue una distribución normal. Eso es para poder utilizar nuestra tabla de distribución normal. Porque si se distribuye en diferente, pues no puedo usar la tabla de normal solo porque sí. Tiene que tener una justificación. Entonces, bueno. ¿Qué sabemos? Para los hombres, la estatura se distribuye normal. Eso fue lo que agregue aquí. Con una media de... 177.7. ¿Y por qué esa es la media? Porque dice que es la estatura media. O sea, que de aquí... Nosotros sabemos que el dato que nos van a dar es la media de nuestra variable. Entonces es 177. Y una desviación típica o desviación estándar de 5.9. Eso es para la variable X, que es la estatura en hombres. Y para la variable Y, que es la estatura en mujeres. Entonces, también sí una distribución normal, pero aquí la media es 164.7. Y la desviación estándar es 5.4. Entonces, esos son parte de nuestros datos. Ahora, en el inciso A se nos pide la probabilidad de que un hombre... Es toda la información que ocupamos aquí. De un hombre, sea igual o más alto que Pau Gasol. Entonces, es... Sea mayor o igual que 213 centímetros. De hecho, solo... Déjenme revisar una cosita. Necesito... Necesito... Una cosa... Voy a ver... Seguir... Ok... Sí, es que... No, lo que estoy viendo aquí es que este ejercicio vamos a tener un pequeño problema con esta estatura de aquí. Sí, porque... Ya lo voy a explicar después, pero voy a tener que reducir... Esta estatura quizás... Después tiene que decir que... Esta... Estatura... Igual a... 200 centímetros. Voy a tener que reducir un poco aquí por una cuestión que ya vamos a ver. Eso es más que todo por cuestiones de la tabla. No es que el ejercicio no se pudiese hacer de cómo estaba, sino es algo más de la tabla. Entonces, en lugar de 213 es 200. Es el único cambio que vamos a hacer aquí. Entonces, vean, lo primero que ocupamos es responder a nuestras preguntas, que son las que nos dan la pauta. Se las tengo por aquí, de hecho. Entonces, esta distribución normal estándar, pues ya platicamos varias veces que... Que, en el caso de X, no puede ser distribución normal estándar porque esto no es cero y esto no es uno. Y en el caso de Y, tampoco lo sería. Esta media no es cero y esta inversión estándar no es uno. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro primer paso? Estandarizarlo. Entonces, para estandarizarlo, esto es la probabilidad de... X menos la media... Entre... La desviación estándar. El signo se copia igual. 200 menos la media... Entre la desviación estándar. Entonces, la parte que tiene la variable X solo pasa a ser Z. Y este símbolo queda así. Y el lado derecho, ¿cuánto nos queda? Vamos a ver. Sería 200 menos 177.7 Entre 5.9 Entonces, fíjense que nos queda. 3.7796 Ocupamos redondearlo a dos cifras. Ocupamos redondearlo a dos cifras. Entonces, es 3.70 y... 3.78 sería. Para que quede redondeado. Porque después del segundo 7 lo que va es un 9. Ok. Entonces, ya lo tenemos estandarizado. Segunda pregunta. La probabilidad... La probabilidad... Lo que nos quedó es... La probabilidad de Z menor que A. No, ¿verdad? Nos quedó mayor. Entonces, vamos a tener que transformarlo. Igual que en el ejercicio anterior. Entonces, ¿cómo lo transformamos cuando es mayor? Entonces, 1 menos... La misma probabilidad que está ahí. Pero... El signor es menor. Y bueno, aquí... Realmente no importa si llevan el menor o el menor igual abajo. Porque al ser una distribución continua. En los casos donde son iguales no afectan. Así que... Aquí pueden colocarle el igual. Pueden no colocarlo. Igual no hay ningún problema. Entonces, esto nos va a quedar 1 menos. Y ahora hay que buscar la probabilidad de que Z sea menor que 3.78. En nuestra tabla. Que está aquí. Tenemos que irnos a la parte de positivo. Que ya estamos. Y luego 3.78. Que está... Acá. Es 0.9999. Ok. Y esta resta nos queda 0.0001. Y esa sería la probabilidad. Ahora. ¿Por qué les había dicho que era necesario cambiarlo? Bueno, si nosotros hacíamos la estandarización para 213. Lo que nos iba a quedar es esto. 213 menos 167.7. Perdón. Es entre. No es. Era menos. Es 177.7. Entre 5.9. Entonces, vean que aquí lo que nos quedó es 5.98. Y eso no es ningún problema. El problema está en nuestra tabla. Que en nuestra tabla, si se fijan, ¿hasta qué número llega? 3.99. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa que no hay probabilidades después de 4. No. Significa que, como ustedes van observando en este patrón, a partir de 4 en adelante, esas probabilidades son prácticamente 1. O sea, son tan altas las probabilidades que prácticamente se redondean a 1. O sea que en este caso, si nos hubiésemos quedado con el problema original, la probabilidad que hubiésemos colocado sería de 1 porque es más grande que lo que aparece aquí. Pero ese no va a ser el caso usual en la clase. Por eso decidí cambiarlo. Porque al final de cuentas, esto sí puede ser. Puede llegar a suceder. Pero, básicamente, no es lo que va a estar ocurriendo en la clase. Por eso decidí cambiarlo. Para algo que sí estuviera en la tabla. Ok. Esto fue el inciso A. Es una probabilidad muy baja, casi 0, al final. Porque hacemos 1 menos esto, y esto era casi 1, así que la respuesta es casi 0. O sea que es muy poco probable que alguien de España tenga una estatura mayor o igual que 200 centímetros con estos datos. O sea que vean que todo esto lo estamos haciendo suponiendo que estos datos son ciertos. Ok. Ahora vamos a hacer el inciso B. El inciso B nos pide la probabilidad de que la hermana de la persona anterior sea igual o más alta que 180 centímetros. O sea que, básicamente, ahora lo que nos están pidiendo es que la estatura de una mujer sea mayor o igual que 180 centímetros. Entonces, hacemos las mismas dos preguntas de siempre. Y ya sabemos que no es una distribución normal. Eso lo dejamos claro cuando hicimos la parte A. Entonces, hay que estandarizarlo. Se estandariza exactamente igual. Y menos la media, pero la media ya no es 177.7. Eso era para el caso de hombres. Para el caso de mujeres, la media es, según esto, 164.7. Y esto va dividido entre la división estándar de la variable correspondiente a mujeres, que es 5.4. Entonces, el signo no cambia, mayor o igual. Y ahora, 180 menos 164.7. Todo esto dividido entre 5.4. ¿Ok? A partir de aquí, el procedimiento es el mismo. Y la parte con la variable pasa a ser Z. El signo se queda igual. Esto lo hacemos en calculadora. Así que, lo que nos queda es 180 menos 164.7. Todo igual. Es 15.3. Entre 5.4. Es 2.83. Y luego un 3. Así que se redondea igual. Y quiero aprovechar, solo para recordar que no se comete este error. Y es que algunas veces se puede cometer el error de escribir toda la operación de un solo, que sería 180 menos 164.7 entre 5.4. Si usted lo escribe tal cual, lo acabo de hacer aquí, vea la diferencia en el resultado. Da 149.5. Eso es porque en realidad la división aquí la está tomando como que solo está dividiendo el último número. Solo está dividiendo este. en lugar del resultado de la resta. Y luego haga la división con el de abajo. O, si utiliza esta calculadora, pues puede usar paréntesis. Lo coloco, abro paréntesis. Ahora escribo la resta. 180 menos 164.7. Cierro paréntesis. Y ahora divido entre 5.4. Y ahí sí lo puedo poner de un solo. Pero colocando los paréntesis. Y lo mismo sucede en calculadora. Si usted lo escribe de corrido en calculadora normal, le va a tirar el primer resultado. Pero si ya le pone los paréntesis, ahí sí le va a tirar el mismo que les acabo de poner acá. Entonces tengan presente eso cuando hagan la estandarización para que no les salga mal este número. Ahora, segunda pregunta. Bueno, ¿qué pasa en este caso? ¿Está en la forma de irlo a buscar en la tabla? O sea, esta de aquí. No, ¿verdad? Es igual que en el caso anterior. Es mayor o igual. Así que aplicamos la regla de complemento, que es la que acabamos de hacer. Uno menos. Esta probabilidad. Menor que 2.83. Y ahora sí, este 2.83 lo buscamos en la tabla. Parte positiva. 2.83. Está aquí. 0.9977. Y al hacer la resta, esto es 0.0023. Es una probabilidad también muy baja, pero un poquito más alta que la anterior. O sea, que es más probable esto que lo de arriba. Pero igual, ambas son muy poco probables, al parecer. Entonces, ya creo que con estos tres ejercicios ya quedamos lo suficientemente claros para ver cómo tratar cuando la probabilidad que nos queda es en el caso de mayor. Así que vamos a hacer un ejercicio adicional para practicar la otra, la que no era solamente ir a buscar la tabla, que es cuando nuestra variable está entre dos valores. Eso lo vemos en este ejercicio. Se nos dice que en una ciudad se estima que la temperatura máxima en el mes de junio sigue una distribución normal con media 23 grados y de visión típica de 5 grados. Calcular la probabilidad de alcanzar unas máximas entre 21 y 27. O sea que aquí nuestra variable es temperatura máxima en el día máxima en un día de junio. Dice que sigue una distribución normal con media 23, de visión típica 5. Entonces voy a empezar a poner mis preguntas por acá para que las tengamos de referencia. Ok. Ahora vamos a la pregunta. ¿Qué se nos pide? La probabilidad de alcanzar máximas, o sea, x esté entre 21 y 27. Así que 21 menor que x menor que 27. Así hemos dicho que vamos a colocar cuando la variable estuviese entre dos valores. Entonces, ¿está en la forma normal estándar? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que procede ahora? Entonces, ¿no? Así que hay que estandarizar. Hay que estandarizar. ¿Cómo estandarizar? Pues utilizo mi fórmula. En este caso puse x, así que x menos la media entre división estándar. Entonces sería, esto hay que hacerlo en las tres partes. Como aquí no solo hay dos, entonces hay que hacerlo en todas. Primero sería 21 menos la media que es 23 y esto dividido entre la de división estándar que es 5. Menos, perdón, menor que x menos la media entre la de división estándar y esto es menor que 27 menos la media entre la de división estándar. Hacemos estos cálculos para ver cómo nos queda. El primero hay que hacerlo en calculadora o si se puede hacer mentalmente mucho mejor, pero increíblemente en calculadora. 21 menos 23 es negativo 2 entre 5 da negativo 0.4 y como solo me roja un decimal la calculadora, entonces yo lo completo hasta tener 2 con ceros. Esta es la primera parte, luego vamos menor que esto de aquí donde está la variable pasa a ser z menor que y ahora hay que calcular esto. Sería 27 menos 23 pongo igual y luego ese 4 entre 5 igual 0.8 igual, solo hay un decimal así que le agrego el otro para no equivocar. Ok, y ahora estoy en esta forma de aquí. No, definitivamente no, desde que hay 3 ya no puede quedar de esta forma. Entonces no hay que transformarla. ¿Cómo era la transformación de esta? Pues había una una especie de técnica que había que hacer. Esto se transformaba en la resta de dos probabilidades. Esta iba primero y esta iba después. Se recuerden siempre esta cruz de aquí porque lo que nos va a quedar es la probabilidad de que z sea menor que 0.80 menos la probabilidad de que z sea menor que negativo 0.40. Entonces a eso me refiero que con este pasa aquí porque es el que va a aparecer a la derecha y este pasa a ser de primero porque es el que va a aparecer aquí en la parte izquierda de la resta. Y al haber hecho este cambio ambas probabilidades que aquí aparecen ya las podemos buscar en la tabla. La de 0.80 vamos a ver cuánto da 0.80 estamos en la parte positiva y está acá arriba 0.7881 ahora menos y la de negativo 0.40 entonces me voy a la parte de negativos y 0.40 está acá arriba también 0.3446 hacemos esta resta que nos queda 0.7881 menos 0.3446 entonces nos queda 0.4435 ¿verdad? Ahí estaría. Este tipo de casos cuando nos quedan así no es nada complejo es una resta de dos probabilidades como las que queremos pero lo único que hay que recordar es el orden que van de manera invertida este va de segundo el primero que aparece aquí es el que va después de la resta y el que va de segundo en la en el problema original es el que aparece primero en esta parte donde está la resta entonces no sé si en este hay alguna pregunta no le quedo perfecto entonces bueno si no hay preguntas hasta aquí vamos a llegar por hoy solo queda pendiente ese ejercicio para el martes y también para el martes ya van a estar listas las muy seguramente las calificaciones de todo lo de la primera unidad tanto las tareas como la evaluación de examen eso ya va a estar listo también para la para la otra semana licenciado y respecto a la evaluación del examen imagino que usted va a revisar los exámenes con el procedimiento que nosotros subimos también correcto sí o sea a ustedes ya les aparece una calificación basados en las respuestas que dieron esa calificación todavía puede variar puesto que no he revisado todavía que los procedimientos mandados corresponden a en primer lugar los ejercicios mandados y segundo es posible que si a usted le salió una respuesta incorrecta pero solo le falló hasta el final todo el procedimiento está bien solo fue un pequeño error pues entonces la calificación de ese ejercicio no sería cero de repente si valía tres puntos ya podría valer un dos dependiendo de cuánto haya avanzado en el ejercicio entonces todas estas cosas las voy a considerar ok y respecto a los ejercicios de las tareas ¿cuándo los pondrá para que nosotros los tengamos más claros y estar seguros de que son esos? no los ejercicios de las tareas pues son ahorita vamos a evaluar simplemente los que se subieron que fueron las tareas a mano y porque más que todo este primer parcial aunque había algo de práctica creo que los ejercicios prácticos que más nos interesan son los de este y otro y este parcial y el último entonces el apartado que corresponde de los ejercicios prácticos los vamos a desarrollar entre esos dos parciales entonces voy a estar colocando ejercicios y van a valer 10 puntos los de este parcial y 10 puntos los del otro las tareas a mano si las vamos a contabilizar todas que tengo más o menos previsto que van a ser unas 20 tareas a mano o así que lo más seguro es que valgan un punto cada una de esas tareas a mano entonces este ejercicio de ahorita todavía lo lo vamos a considerar como una tarea a mano porque la van a hacer a mano y aunque sea un ejercicio pero la van a hacer a mano entonces esta sería por decirlo así la quinta tarea a mano a ver un entonces yo les voy avisando cuando ya estén exactamente los ejercicios dentro del campus que van a ser muy similares a los del examen va a ser como una especie de examen cortito para que ya ustedes puedan ir practicando esa va a ser la idea no sé si era exactamente la pregunta que había hecho pero espero haberla respondido si no me dice si ok listo entonces si no hay alguna otra pregunta vamos a quedar hasta acá buenas noches listo buenas noches estamos listo seman listo 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 Gracias.